Música En realidad van a ser dos concentraciones, una ante el Gobierno de Navarra y otra ante el Ayuntamiento de Pamplona el sábado que viene. El motivo es exigir al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona que habiliten espacios habitacionales y comedores sociales para garantizar el alojamiento y la manutención de las personas que viven en situación de calle, que viven personas sin hogar, que calculamos son alrededor de 100 personas, además de las que ya duermen en el albergue de Trinitarios. En Trinitarios habitualmente son 50 plazas máximo que se amplían a 58 cuando hay ola de frío. Ola de frío se entiende cuando la temperatura baja a 3 grados. Hace más de un año planteamos el problema tanto al Gobierno de Navarra como al Ayuntamiento de Pamplona que tenían que habilitar recursos, pero no solamente además para los meses de frío, sino para todo el año. En principio es positivo que se abran nuevas plazas, pero es muy insuficiente porque nosotros calculamos, y ella también lo sabe, que alrededor de 100 personas, además de las que duermen en el albergue, alrededor de 100 personas duermen en la calle. Entonces, es positivo que se habiliten 50, pero se necesitarían como mínimo 100. Y segunda cuestión, se necesitaría que se habiliten para todo el año, no para los meses de frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!